En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer un alcohol de ajo que nos quede bien concentrado para que lo podamos usar con las plagas que tengamos en la huerta cuando lo necesitemos. Nuestro objetivo va a ser preparar hoy este alcohol de ajo que mira la transparencia que tiene esto y así lo vamos a poder usar directamente para todas nuestras plantas en la huerta y más que nada cuando se acerca la primavera porque es en una época en donde empezamos a ver, por ejemplo, todos los pulgones que atacan principalmente a todas las crucíferas. Como vamos a usar el ajo y como lo vamos a cortar en rodajitas, el secreto principal es que una vez que hayamos hecho el corte a esto enseguida lo pongamos en un medio para que no esté perdiendo todas las propiedades porque desde el momento en el que le hacemos el corte con el cuchillo se empieza a activar y si lo dejamos directamente así al aire se termina perdiendo todos estos principios activos que lo vamos a querer capturar en el alcohol para después hacer una dilución con agua y poder aplicarlo. Para empezar todo este proceso vamos a usar un alcohol etílico que esté puro como cuando lo compramos y para este caso particular voy a usar 200 centímetros cúbicos de este alcohol. Ahí está. Y lo vamos a guardar en un frasco bien limpio y que lo podamos tapar hasta el momento en el que estemos haciendo todos los cortes del ajo. Ahí ya lo tenemos listo. Para estos 200 centímetros cúbicos de alcohol voy a usar dos cabezas de ajo que le podés dejar si querés toda la hoja que lo recubre. Si llegas a tener ajos que estén brotados, a estos los voy a dejar para poner en la huerta, más que nada para consumir la hoja. Pero también se pueden poner en el preparado porque tienen un extra de principios activos. Vamos a tratar de buscar de hacer cortes bien finitos. Otra opción que hay para esto es ponerlos directamente en una procesadora y procesar todo el ajo con el alcohol. Pero nuestro objetivo en este caso va a ser tratar de dejar láminas bien finitas. Ni bien lo cortemos, así como está, ya le vas a empezar a sentir todo el olor a ajo. Y esto es porque se empezó a formar todo el principio activo, que principalmente es la alicina. Y lo que vamos a hacer es, ni bien lo cortás, lo pones directamente dentro del alcohol. Porque de esta forma vamos a evitar que se nos pierda todo este compuesto, que es el que nos va a ayudar a proteger todas nuestras plantas en la huerta. Corto otra más rápido y lo ponemos en el alcohol. Así vamos conservando todo esto y se hace mucho más potente. Fijate, a ver si se nota, en el fondo que se pone todo como más, que se pone como turbio. Ahí estamos guardando todos los activos del ajo. Y si llegas a ver que le salen pequeñas burbujitas como esas que se ven, eso es totalmente normal porque es la acción del alcohol que empezó a deshidratar todo el ajo. Corto unos ajos más y te muestro cómo hacer para usarlo. Un consejo extra que te voy a dar, porque por lo general estas tapas no cierran bien hermético, es que con algún nylon que tengas, dobles en dos para que quede así, de esta forma. Y después lo vamos a tapar así. Esto nos va a dar un extra de protección para evitar que este alcohol se nos evapore. Así lo vamos a dejar en la heladera mínimo una semana antes de poder usarlo. Para que se liberen todos los principios activos y fíjate cómo empezó a reaccionar. Ahora sí que se ve todo el color bien blanco. Y esto es un fungicida y repelente impresionante. Pero hoy lo vamos a ver como repelente para nuestras plantas. Entonces, como regla general, por cada 100 gramos de ajo o una cabeza aproximadamente de ajo, vamos a usar 100 centímetros cúbicos de un alcohol puro, tal cual como lo compramos en el mercado. Y lo vamos a dejar macerar en un principio por aproximadamente una semana. Este es el que está recién preparado, totalmente turbio. Y es porque acá se está formando todo este alcohol, que con el pasar del tiempo nos va a quedar así transparente. A esto lo vamos a reservar en la heladera y cuando lo tengamos así es cuando lo vamos a usar para aplicarlo a nuestra huerta. Y lo vamos a usar en un atomizador. Y te voy a dar un preparado básico en donde vamos a usar, desde este alcohol, unos 10 mililitros de alcohol por cada 100 mililitros que pongamos de agua. Esta es una solución base. Vamos a hacer hasta 10. Y va a depender mucho de la zona en la que vivas, de las plagas que tengas, porque en este caso vamos a hacer 10 centímetros cúbicos en 100 centímetros cúbicos de agua. Pero si llegas a ver que una vez que lo apliques no tiene efecto, le vamos a ir aumentando aproximadamente 2 mililitros más. Por ejemplo, en vez de usar 10, vamos a poner 12 en 100 centímetros cúbicos de agua. Y así lo vamos a ir aumentando dependiendo de la acción que tengas sobre las plagas que lo estemos aplicando. Lo vamos a poner en un atomizador. Pero antes que nada, si este alcohol llegas a ver que le quedaron impurezas de la cáscara del ajo o alguna otra, usas un embudo y una servilleta de papel. La doblas a la mitad y de vuelta a la mitad. Dejas tres puntas por un lado y una por el otro. Y a esto lo ponemos arriba del embudo. Por acá tiramos el alcohol, que si llega a tener impurezas, como pueden ser pedacitos de la cáscara del ajo, va a quedar ahí y por abajo ya tenemos todo el alcohol purificado. Y le agrego los 100 centímetros cúbicos de agua. Acá estoy preparando poca cantidad ahora, porque específicamente en una planta tengo unos pulgones. Pero dependiendo la cantidad de plagas que tengas y como lo quieras ir aplicando, vas a ir controlando la cantidad que usas. Y para poder conservar bien este alcohol, es importante que esté en ambientes frescos y oscuros. Por eso en la heladera es el ambiente ideal para poder guardarlo y te va a durar muchísimo tiempo. Y acá ya lo tengo listo. Vamos a ir a aplicarlo. Porque te quiero mostrar otro detalle más que vamos a tener en la huerta. Cuando lo aplicamos directamente, como este que preparé recién. Ahí ya lo tengo listo para usar. Lo movemos bien. Y nos vamos a la huerta. Antes de ir directamente a los pulgones, te quiero mostrar qué va a pasar cuando nosotros hacemos la aplicación directamente del biopreparado que acabamos de hacer recién sobre las hojas. En principio, las hojas, y principalmente vengo a los repollos, porque es una hoja que va a tener una capa protectora que va a rechazar al agua. Y esto mismo sucede con los pulgones. El pulgón por arriba también tiene una capa muy similar a la que tiene este repollo. Y fíjate qué pasa si yo directamente rocío sobre la hoja. Todo se va. Y estas que quedaron arriba, se inclino la hoja, también se va. Y más de cerca. Por más fuerte que lo aplique, no queda nada arriba de la hoja. Porque todas estas gotitas que quedaron acá, con un viento, se van todas. Esto sucede porque toda esta capa de cera que tiene la hoja rechaza al agua y por eso es que se van. Esto mismo va a suceder con los pulgones. Y acá están los pulgones. Fíjate que si yo esto le hago lo mismo, mucha del agua que se le tira se termina yendo. Entonces, ahora vamos a tratar de buscar algún componente para agregárselo al agua con ajo para que de esta forma este componente que le vamos a poner esté interaccionando con el agua y con toda la capa de cera que en este caso, por ejemplo, el repollo tiene por todas las hojas y también para que interaccione con todos los pulgones y de esta forma ayudemos a controlar las plagas de nuestras plantas. Y para eso, lo que vamos a hacer y yo estoy seguro que ya muchos lo conocen, vamos a usar el jabón potásico o el jabón blanco porque esto nos va a ayudar a romper esa tensión superficial del agua para que se desparrame más sobre la superficie de las plantas y de los insectos. Y aproximadamente voy a usar de una a dos gotas de este jabón potásico por cada 100 centímetros cúbicos de agua. Y la pregunta es si a esto le podemos agregar un poquito más de este jabón potásico si se le puede agregar pero con dos gotitas vamos a andar más que suficiente y con esta espuma que se forma ahora te muestro cómo interacciona con nuestras plantas. Y fíjate lo que pasa ahora. Cosa que antes no pasaba. Mirá la hoja esta. Quedó toda empapada. No rebotó más el agua. Esto es a causa de este jabón potásico que no hay que usarlo en exceso. Entonces va a permitir que se una esta agua con ajo a toda la capa de la cera que tiene por arriba la hoja y así logramos una mejor distribución de todo nuestro biopreparado. Acá la recomendación que te voy a dar es que una vez lo apliques al día siguiente limpiarle todas las hojas con agua para eliminar más que nada cualquier resto de jabón potásico. Y con los pulgones va a pasar exactamente lo mismo. Se humedece mucho más. Con esto vamos a lograr que todos los pulgones queden bien empapados con este alcohol de ajo que si bien no los va a terminar matando pero lo que hace es tratar de generarle un ambiente con todos los principios activos del ajo y hace que estos pulgones desaparezcan. Lo mismo y más que nada en los brotes te voy a recomendar que al día siguiente lo rocíes con agua para eliminar cualquier resto de jabón potásico que haya quedado. Entonces cuando preparemos este alcohol de ajo vamos a tratar primero de usar una medida de aproximadamente 10 centímetros cúbicos de alcohol de ajo en 100 de agua y lo vamos a probar con nuestras plagas. Si llegamos a ver que después de aplicarlo no tenemos mucho efecto o que la plaga todavía sigue sin verse afectada te voy a recomendar que empeces a aumentar esa concentración del alcohol a un 15 20 25 hasta que veas una cierta reacción en la plaga y que se vaya. Esto va a depender mucho y como es un compuesto orgánico vamos a tener que estar tratando y observando bien cómo se comporta esa plaga porque por ejemplo el pulgón que puedo llegar a tener acá en casa es un pulgón más débil por ahí tal vez un pulgón de una zona más árida resiste mucho más a todos estos preparados y al control lo vamos a lograr variando esa concentración. Por otro lado ahora te voy a mostrar cómo se puede usar directamente este concentrado de ajo así como está sin diluirlo totalmente concentrado para hacer un control extra de las plagas en tu huerta. Y muchos también me estuvieron consultando para el control de grillos así como está este alcohol puro con la jeringa donde veas todas las perforaciones donde pueden estar los grillos le tiras un poquito ahí y esto va a ayudar a que se vayan y no vuelvan más a ese lugar donde estaban. De esta forma no los estamos matando sino que los estamos haciendo salir para que no queden en nuestra huerta y que se empiecen a comer nuestras plantas. También es muy útil cuando tenemos los hormigueros ya sea de la hormiga colorada o la cortadora que también se lo pongamos directamente sobre el hormiguero y así evitemos que sigan saliendo por ese mismo lugar. Y después también lo podemos usar directamente puro lo aplicamos todo así alrededor de la planta y esto va a estar generando toda una barrera que si bien el alcohol se va a evaporar pero van a quedar todos los principios activos de este ajo alrededor de la planta y esto va a ayudar a evitar que se acerquen las plagas. Justo ahora se nos largó a llover y este es un punto importante siempre y cuando estemos aplicando biopreparados en la huerta para el control de plagas si llegas a ver que está por llover esperá para hacer la aplicación y si ya la hiciste y se vino una lluvia muy fuerte esperá a que termine para volver a hacer una nueva aplicación y de esta forma puedas tener un buen control de las plagas. Te mando un saludo grande ¡Chau!